Hola a todos y bienvenidos nuevamente al blog de Diagnolomía de Vicargras. En este caso quiero enseñar cómo construir una tabla con la letra, poder de alguna forma ver cuántas diferencias se pueden detectar y también cómo se pueden llegar a las distintas construcciones aparte de las manos de la letra. Entonces tenemos un experimento donde ya se hizo el andeva y quiero los croneles donde sea simple, un diseño completamente aleatorizado, simple. Entonces tenemos los siguientes problemas. Tenemos T3 que es igual a 20, T1 que es igual a 18, T4 que es igual a 15 y T2 que es igual a 2. Por lo tanto, eso no puede llegar a ser ordenado. Entonces uno lo que tiene que hacer es ordenarlo. En este caso está en la tabla con la letra. Entonces lo que se hace, bueno, hay que ordenarlo aquí. 20, 18, 15 y 12. De mayor a 14. Y aquí, en esta otra parte, de la letra están 12, 15, 18 y 20. Entonces se tiene una partida de la letra. Entonces se realizan las distintas, se van aquí, se cortan el H5, correspondería 0. Porque después se rectan, se van rectando, este con S, S con S, si se rectan, después S con S y así. Entonces de esa recta va lo siguiente, 8, 5, 2, en la recta, 6, 3 y 3. Entonces, ya una vez que se tiene eso, se calcula el valor crítico, para que le toque, etapa, diferencias medianas, significativas, lo que sea. Y en este caso, el valor crítico, esta es la moda por ejemplo, es igual a 4. Lo que quiere decir, que un número que sea, aquí está el valor crítico. Si es superior a 4, es con la recta y 5. Y si es bajo 4, ahí se ve tal cual como está. Ya. 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 Entonces en este caso el 2, el 2 está aquí, por lo tanto, 1 a significativo. En este caso 5, el mayor a 4 estaría acá, asterisco. Y aquí, asterisco. Lo mismo acá en el 3, 3 es 4 acá, entonces este es 1 a significativo. Y, el 6 se encuentra acá, por lo tanto, es asterisco. El 3 es 1 a significativo. Entonces, ¿cómo se construyen las letras? Yo lo hago así, de la siguiente manera. En este caso, ¿qué? No están en este caso. No están en este caso. No están en este caso. A. Y ya está en este caso. Bien. Lo tenemos que ver con el número de letras. Ya está en este caso. con la prueba B y ahí viene después entre paréntesis y en el sentido que ya se preocupa entonces para mí esto es A, A A, A después viene a tiro el B para mí es B, B después C y C C y C C y aquí D ¿ah bien? entonces todo lo que corresponde a no significativo y esta rayita se le coloca en los números A, A corresponde a eso el B después A eso después C, C A eso de ahí y D, acá y D, acá entonces va como así así, ahí, 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 ahí pero así no se puede presentar esto porque hay que hay que resumirlo así que por ejemplo esta esta D no me explica nada porque ya está unido con una C no me dice nada entonces se tacha y así queda ¿ya? ahora para esta tabla voy a colocar acá como va a ver cuánta diferencia hay entre estas es fácil se hace de la siguiente forma T1 voy a colocar T1 T2 T3 T4 entonces T1 distinto a T3 porque aquí no hay nada entonces T1 distinto a T4 ya tengo listo T1 ahora le paso a T2 pero como T2 se está uniendo con la letra T entonces me dirijo antigo a la letra T entonces lo veo de la misma forma como lo digo antes pero ahora con T2 con distinto a T4 y ahora me salto al T3 porque en T2 ya no hay nada más abajo entonces me salto T3 pero con T3 también con la letra C en este caso T3 sería que no hay nunca ninguna diferencia entre T3 y no hay nada más abajo entonces se veía así deja tal cual como está T3 T4 tampoco porque no hay nada más abajo se veía más promedio una por otra letra o el espacio en blanco ahí se vivía este análisis entonces la conclusión de la prueba ya se ubican a lo que sea encontrar la diferencia y eso nos vemos en el próximo video por favor